Te despiertas, das gracias por un nuevo día, tomas tu celular, te ríes de las cadenas que te envían, le mandas mensajes a tus seres queridos, todo el día estás en línea, aprendiendo nuevas cosas o enviando reportes a la oficina. Los operadores de telecomunicaciones hacen hasta lo imposible para lograr tu conectividad. Luego entras al baño, disfrutas del agua, escuchas en las noticias que aquellas familias que no tenían este servicio están siendo hoy reconectadas. Sales, te asomas a la ventana, ves las calles muy limpias y todo funciona bien. Nuestras empresas de aseo, acueducto, alcantarillado y recolección de residuos hacen hasta lo imposible por tu bienestar. Llegas a la cocina, prendes la luz, enciendes la estufa de gas natural y preparas tus alimentos. Suena la licuadora, el televisor, el horno y ves en noticias como estos héroes de a pie están en la calle trabajando para ti. Héroes que hacen hasta lo imposible por darte energía eléctrica y gas natural. ¿Estás tú haciendo hasta lo imposible por hacer un uso razonable de todo lo que hoy tienes? No podemos poner en riesgo la prestación de los servicios públicos domiciliarios y las telecomunicaciones. Estos son hoy los invitados de honor en nuestros hogares y la gratuidad generaría peligro. Todos tenemos que poner de nuestro lado para lograr que las medidas de alivio beneficien a los más vulnerables. ¡Suscríbete al canal! Por el bien de todos, quédate en casa. Para esto, todas las empresas de servicios públicos están haciendo su mayor esfuerzo. Unidos, lo bajo lo grande. Los servicios públicos son nuestra mejor compañía en esta cuarentena. En la vida. Cuídalos, quiérelos y si estás recibiendo tu pago, págalos.